El diseño de la portada de este libro, la idea parte de la temática, que es el conflicto vasco, y más en concreto del título, que es Gustiak, que significa en euskera, todos. Entonces, ya solo con ese título el ánimo del libro queda bastante claro, aparte de que luego sé de qué va el libro, lógicamente, y el libro tiene un ánimo conciliador con el final de ETA y con el conflicto vasco. Entonces, el conflicto vasco, como todos los conflictos, es algo muy polarizado, que yo creo que tiene más de dos vertientes, más de dos polos, pero siempre se ha polarizado entre, podríamos decir, independentistas, españolistas. Entonces, la portada son dos manos, que en realidad es una foto de mi mano, pero se superponen dos manos con los colores verde y rojo de la icurriña. Entonces, por una parte, podría verse como el clásico apretón de manos, de nos entendemos, hacemos las paces. Por una parte, eso era muy obvio, muy manido ya, nunca mejor dicho manido. Y además, estas dos manos se están acercando, se están superponiendo y están formando una. A la vez, tienen cierta tensión, las manos están como con cierta tensión, cierta fuerza, porque tampoco, aunque ETA haya acabado y aunque el libro sea conciliador, o el ánimo del libro sea conciliador, tampoco hay un borro ni cuenta nueva en el conflicto vasco. Entonces, yo quería reflejar un poco esa necesidad de unión y a la vez esa tensión está ahí. Las manos se juntan y las líneas, estas de las manos, que no me acuerdo cómo se llaman, también se funden. Entonces, eso, todos juntos. Las manos, además, son manos. Una mano no es de derechas, de izquierdas, independentista o españolista, es una mano. Entonces, yo quería hacer hincapié en eso, que a los vascos o a los que estén en cualquier conflicto, de cualquier tipo, de pareja, de lo que sea, no nos queda otra que entendernos como personas que somos. Para el diseño de las portadas, también tuve más ideas, que todas iban un poco por ese... Eso, por esa palabra de todos, ¿no? Entonces, también pensé en pájaros, ¿no? Que van todos en la misma dirección. Pensé, pero no di con ello, en algo que uniese a los vascos, como, por ejemplo, la comida o la bebida, ¿no? El pacharán no es de izquierdas o de derechas, ¿no? El pacharán es pacharán. Y a todo el mundo le gusta el pacharán. Así digo, el concepto, aunque hice muchas portadas diferentes, pero la idea era siempre la misma, ¿no? La de unión, encuentro y dejar atrás, pues, esa diferencia, ¿no? Porque además no queda otra que entenderse. Y esa es la idea. Bueno, la técnica es un colas digital, ¿no? Photoshop, ¿no? O sea, es una foto de mi mano. La verdad es que luego, claro, una foto, pues, sale color piel en este caso, ¿no? Entonces, luego está, pues, nada, simplemente pasada, virada, de color a blanco y negro, y de blanco y negro a una de las manos a rojo y la otra a verde. Y luego superpuestas en dos capas en Photoshop, en modo multiplicar, si no me equivoco, de manera que una mano deja ver la de abajo. Y eso es, también en esa, también hay un concepto de transparencia, ¿no? Sí, que una mano deja ver a la otra, ¿no? Que nadie se imponga, ¿no? En realidad no se sabe si está encima la roja o la verde, ¿no? Con este modo que digo de las capas de Photoshop, que se llama multiplicar, hace eso, que simplemente, como si fuesen transparentes. Y también esa idea de que no haya una encima de otra y otra de abajo, sino de que estén las dos en un mismo plano, aunque eso sea imposible, pues, también apoya esta idea de unión, de encuentro y demás, ¿no? Gracias. 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 Gracias.